Silencio, por favor. ¿Quién empieza? ¡Ya! ¡Dos, uno, tiempo! ¡Yeah! Tres, como Harry en el último partido que decide. Yo te dejo con el último silbido. El último silbido vas a acabar como Antonio Lovato. Imagínate cómo empieza el sonido, el silbido del campeonato. El ave Feni está en el nido desde el anonimato. Joder, tu ano, ni lo mato. Cada vez que he vuelto a la de antes, cojo el talante. Tengo el verso fluido de los cárpatos. Hay cárpatos pa' irnos pa' alicante. Yo, porque siempre yo entro con el flow. Lo repito, hermano, siempre entro con el flow. Porque siempre yo te suelto en el bow. Tu mejora en el ras, se te nota menos que la de Cheeward Coat. Venga, Lovato. Hermano, ya que me cuentas. Porque ahora mismo siempre te quedas lacio. Tu ras es de pobre, me recuerda a tu ejercicio. Porque no puedes aspirar tanto al gimnasio. Joder, este cabrón la evolución no la has conocido. A mi Dios sí me ha concedido. Respecto a la evolución de este primo, se la hace para escucharlo para ver que es el eslabón perdido. Sí. ¡Buah! Tonto de los que han venido. Y tú eres el más tonto que hasta tu madre ese día te parió. Imagínate, me cago en Dios, la madre que me parió, el calor que irradio. Me pongo en la radio, el chanquete FM, lo mismo. Es que es improvisación pura, una locura de extra bimbo. Que viene y se mete contigo mismo en una locura permanente. Que ni tu mente entiende un lenguaje clíngor. Yo que me cuentas, hermano, ya soy el sí. Ahora mismo siempre vengo pa' fluir. Has hablado ya de radio, yo te hago el agravio. El radio, el hueso, hijo de puta que utiliza hasta escribir y venga. Yeah. Porque sabes que yo me la saco. Y este hijo de puta pa' mí solo es un parguela. Se nota que estudias, puto parguela. Te pareces Eduard Cullen. Solo mirarle la cara y las ojeras. ¡Eh! Que es normal, ya te encule. Espérate, cabronazo, que es normal. Si yo te pego, no hagas que este portero dudes. Tú ves, hermano, que es normal. Si tú eres una escoria, con los lunis te vas a dormir los lunes. Tú me ves que tu trayectoria se resume. Tú es Silomengua. Espera, necesitas que te ayuden. Si te crees bueno, realmente lo crees. Te voy a decir por qué vas a perder. Lleva ese colgante. Yo te digo el por qué. Tu culo es el ojo, que todo lo crees. ¡Yeah! A Lortino le digo nada, porque con él ya me lo veré. Otro día. Me debí hace mucho tiempo diez pavos y tardó tres meses pa' apagar. ¿Eso no es buena gente? ¡No! ¡Buena gente! ¿Ves Shihash? Tercer ojo, que eres Ten Shihash. ¡No! Compadre, te voy a penetrar. Te lanzo el rayo y no soy fe, Lula. ¡Joder! Hacia tu médula, va a dar. Y ese bizbog, joder, está medio decente. Debería mejorarlo progresivamente. Así tendrías algo más con insuficiente. ¡Yeah! Ya está, condenado. 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 Venga. 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 Eh... ¿A quién le toca ahí? A este. A este apósito, a este excremento. Al perfecto. Al dios de la improvisación. Trope. Al Jerjes de la rima. Al Miracapullo. Miracapullo. Y este capullo ya solo tira escrita. De Dragon Ball, más hablado ya de dinamita. Tú eres Krilin, porque eres un mal en sí. Y pasa ronda, aquí está Goku. Solo él te resucita. Yeah. Hoy queda otro patrón. Porque vengo improvisando, hermano. Siempre tengo el dron. Aquí no encuentro yo las bolas de dragón. Pero si Tagachi, hijo de puta, puedes encontrar Shenron. Sí. Y con ese dron te vas a emborrachar. O sea que, hermano, tú ahora suéltala. Este verde tanto de comer, chaval. Se me acerca a esta perra y me explota fuerza y va mal. Ahora suéltala, como yo soy un cabrón. Me voy a matar solo tú en la improvisación. Llevo el ojo que todos los dejes, el ojo de Horus. Y la escribo es en el libro de todos. ¡Dios! Te quiero donde quieras, pero te atrabanco. Sabes que estamos encima. Quieres pillar pitillos en el estampo. Tu vida de mí depende. Me encanta el verde. Me encanta el blanco. Me encanta el blanco. ¡Sí! Qué cabrón. ¡Sí! Producción es el... ¡Arrrr! 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 ¡Arrrr!